¡Eh! 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 ¡Ven y marquillanos! ¡Ven y marquillanos! ¡Ven y marquillanos! ¡Corten los abiertos! ¡Gracias y le haces! ¡Voy a ti, me y que me cae! ¡Voy a ti, me y que me cae! ¡Ahí, te estoy ganando! ¡Es el campeón! ¡Voy a ti, me y que! ¡Voy a ti, me y que me cae! ¡Voy a ti, me y que! 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 ¡Voy a ti, me y que!